Me va la bomba loca, yo me siento bocado, y bailando, porque no me va a matar. Si no te quiero darme cuenta, y si es que cuando quiero resucitar de esa noche, si no te quiero, yo me digo loca, de que tu madre es muy lejos de aquí, en caso no me queda amigo, acércate así, que guitarra tocamos vos, vamos con vos, quiero, voy a hablar, mi paloca, en el cielo y mi cantos, y retojamos, y bailando, y bailando, si no te quiero entrar dentro de mi, y si también te dando un poco en mi, lo que me dejo no es una apariencia, bajo el arte del corazón, si quieres la pussy fría, Hacen a él, en el mundo de la mora Hacen a él, en el mundo de los dos Quedamos acá, quedamos acá Hacen a él, en el mundo de los dos Quedamos bien, tres Hacen a él, en el mundo de los dos Quedamos acá, tus piernas, patas Es el reloj de la inmortalidad Tu sonrisa, las puertas del cielo Tu danza de empalantada Me haces otro cambio y va sobre mí Déjame los miedos Seguimos acá En tu pisa me hico y me doblo En tu pisa me quedo ahí En tu pisa me hico y me doblo No, no, no